La falla de un transformador de la subestación en Vigado ocasionó la suspensión del servicio de energía eléctrica a 45.800 clientes en ese municipio del sur del Valle de la Burrá y en sectores del barrio El Poblado y de Itagüí. Además, en la avenida Las Vegas colapsó la red semafórica. Ese fue uno de los puntos priorizados por EPM, al igual que la estación de policía y el hospital Manuel Uribe Ángel. Se fue la luz en las piezas, pero en los pabellones, pues ahí quedó luz, porque como que me imagino que aquí deben de manejar planta de energía. Y al ratico, al rato, no se demoró ni 15 minutos, ya llegó la luz ya en las habitaciones. La falla que se produjo a las 7 y 10 de la noche y afectó 12 sectores, fue atendida por cinco cuadrillas de EPM. En algunas zonas el servicio fue restablecido a las 9 de la noche, en otras fue una interrupción corta. Fue aproximadamente a las 7 y 30 de la noche. El apagón duró unos dos minutos. La causa de la falla del transformador está en investigación por parte de los técnicos de EPM.